Hola, ¿qué hace? Soy yo, Lele, y bienvenidos al osco, que es mi pelo natural, jaja, broma. Pero en serio, bienvenidos a Cat Mario en 3D, o es como Gato Mario en 3D. ¿Listos? Estoy emocionada, no sabía que este existía antes de hoy, y estoy muy emocionada jugarlo, porque odio los gatos. Si puedes ver, eso es un gato, con estrella en su cara. Broma, eso es mi ratón. ¿Por qué su nariz parece un tracero? No sé. ¡Oh! Sonidos. Ok, probablemente... ¡Oh! Ok, iba a decir probablemente es como voy a querer matar algo después de este juego, si es como el otro Cat Mario, pero este es ya en 3D. ¡Ya me voy! ¡Ah! Ya odio este juego. ¿Por qué no tengo nueve vidas? Voy a saltar. ¿Me? Ok, eso funcionó. ¿Y todavía estoy cayendo? Ok. Entonces, no voy a morir. ¡Ja, ja! Ya, está bien. ¡Oh! Es como el cuerpo de mi vida anterior. Mira, mira el cuerpo. ¡Sí! ¿Viste eso? Estoy muy genial. No voy a tocar nada. Pero quiero ver más. No puedo ver muy bien. Es difícil tocar. Tal vez como... ¡Oh! Puedo saltar dos veces. Ok. ¡Oh, no! ¡Eso es muy difícil! ¡No! ¡Solté! ¡Lo estoy! ¡Listo! ¡Ajá! ¡A la cuerpo anterior! ¡Qué qué cosa! ¡No sé qué hacer! ¡Oh, qué linda estoy! que voy a tratar como ir en este oh esto funcionó no sé por qué estaba muy emocionada de jugar a este tal vez es como vamos por aquí si hay una flecha ganamos oh no no sé porque no puedo ver mi cara ok no hace nada ¿dónde está ahora? ok extraño mi caja ok tal vez eso oh mira tengo un amigo en mi muerte es chistoso que todos sus cuerpos quedan chistoso y triste a la vez mira oh lo hice oh ¿viste eso? que genial somos por favor ¿dónde estoy? a morir puedo ver el cielo 13 ¿todavía estoy viva? oh 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 eso era un milagro aunque no puedo ver mi cara está bien oh 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 no no es posible oh si yes ok ok listos oh si estamos volando como un gato oh hay gatos pero ya está bien no me toques ok necesito abrir la puerta con un e con un e lo voy a abrir no por qué me mates ustedes son como los sonidos de me matando ok sabes que está bien lo hicimos podemos hacerlo otra vez en serio oh my olvide empujar saltar porque soy bien genial no me vas a comer esta vez con e oh si no importa porque está abierta y ahora esta vez esto necesitaba pasar así necesitaba sacrificarme por la puerta eso no había ninguna razón cuidado los gatos está bien vamos a hacerlo otra puerta otra puerta piensa que el fuego está matándoles muy bien no me puedes comer estaba buscad sinới que si que se almas que se almas que yo me puedo tomar ¡No me f-! Whatever. Ok, listos. ¡Oh! ¡Oh, my gosh! No me puedes tocar, stupidos. That's my body. No me puedes tocar. En la mesa. Pienso. Vas a quemar. Por favor que no me puedes tocar. Por favor, solo quema. Por favor, por favor, por favor. Ok. No hay ninguna. Ya todos están muertos, mira mis cuerpos. Ok, necesito... El fuego me mató, en serio? Mira todos mis cuerpos. No! No, no, no! Solo quiero ver qué está el otro lado de este estúpido cuarto. Oh, gracias. OMG, el juego siente mal por mí. Ok. Ya, no toca el fuego. Oh, necesito saltar. Muy rápido. Ok, eso está. Ok, listo. Vamos a abrirlo y saltar. ¿Estamos en el fuego? Muy bien. Oh, lo hicimos. Ok, ok. ¿Listos? Ok, ¿cuál dirección debemos ir? No sé. Gato Mario es blanco? Entonces, vamos por allá primera. Si podemos. Qué difícil. En serio. ¿Sabes qué? Sabemos que está al otro lado. Pero si quieres que trato ir a una dirección o al otro, da una me gusta. En serio me gusta, pero odio este juego a la vez. Pero sí. ¿Qué piensas? También quiero decir gracias a Raúl y a Edward por compartir mis videos en Facebook. Me ayudan a hacer más videos cuando compartes mis videos. Entonces, gracias. Entonces, si no sabes, mi Facebook está aquí. Y mi Twitter y mi Instagram. Y sí. Les amo. Te doy un beso. Bye. Pero no a Kat Mario. No besos por Kat Mario. Estúpido gato. Ok, chao. Bye. Debemos tratar uno más. Ok, ok. Voy a subirlo muy rápido. Estamos esperando un juego descargar. Un juego que se descargue.